Vamos a hacer los horóscopos con cartitas nuevas, tengo cartitas nuevas, horóscopos del fin de semana junto con tu ritual o lo que puedes hacer para el día último de febrero. Hola, mucha atención, hace apenas unas horas. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Predicemos un evidente que Estados Unidos intenta tumbar al gobierno de AMLO. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. En las últimas horas, Internet se ha llenado de vídeos, declaraciones e imágenes de lo que viene ocurriendo a causa de la invasión de Rusia a Ucrania. Es inevitable que las comunidades en redes sociales no hayan recordado las predicciones y profecías de Néstredame y de la búlgara Baba Vanga. Estos han sido reconocidos por décadas a causa de la serie de mensajes que dan indicios sobre lo que ocurrirá en el mundo en un futuro no muy lejano. El conflicto de Rusia y Ucrania también ha tenido repercusión en la zona hispanohablante. Sin ir muy lejos, desde México, la famosa monividente ha vuelto a ser tendencia por una declaraciones que brindó a finales de enero del 2022. Durante una entrevista, y con cartas en mano, ella comentó lo que se está viviendo ahora por el dominio del territorio ucraniano. Rusia empezó lo que va a ganar en todas las formas y dimensiones, comentó la pitoniza que anteriormente ya ha acertado a desgracias, tanto ambientales, sociales y políticas. Incluso, Moni comentó que para ella, Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, cumple el rol de ser un tercer anticristo por la serie de acciones que está tomando, y tomará, para beneficiar a su gobierno. Nunca empieces una pelea si sabes que la vas a perder. Esta ya no es una predicción, aquí empieza la Tercera Guerra Mundial. Acaban de mandar mil soldados de Estados Unidos, de la OTAN, están en Ucrania, en Estambul. La pregunta es, ¿quién la gana y por qué están peleando? La carta de la torre indicar que Vladimir Putin quiere controlar todo, es el tercer anticristo, es la reencarnación de Napoleón que fue el primero. Rusia llegará a Cuba y Venezuela con todo el armamento y misiles. El que viene ganando la guerra es Rusia, será muy violenta. Ellos están peleando por litio, el nuevo oro. Es el ego, el poder, el presidente de Rusia es el diablo en persona. Esto no tardará en explotar. Al ser consultada sobre lo que podría ocurrir con su país, la vidente especificó que es momento para que México aclare las relaciones que tiene con otros gobiernos, ya que podrían colocarse en medio de una guerra al ser un territorio de interés de Estados Unidos y que podría convertirse en blanco de ataque de Rusia. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estés bien informado de las noticias. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.